Fuera del segundo tiempo y esa es la tribuna de Argentino Junior forzando otra vez un grupo de simpatizantes con uno de los alambrados que bordean el campo de juego. Se acaba de producir el segundo gol de San Lorenzo del Magro y esto está graficando un grave problema. Ya no solamente el de un bueno o mal arbitraje, sino por el contrario el de una inestabilidad que habla a las claras cuando no hay fe, cuando no se cree en lo que se gobierna. Esto acaso también sea producto de una estructura que evidentemente está caduca. Todos los domingos hechos semejantes están dando la realidad de un fútbol que definitivamente no puede seguir así, porque todos los domingos, todos los días que esto comienza como fiesta, son partícipes fundamentales la policía, los bomberos y acaso también quienes tienen la obligación de reordenar algo que no tiene por qué desorganizar. Intentan derribar el alambrado en la cancha de Vélez Árfil, donde el clima por supuesto es de una aspereza y de una anormalidad total en lo que hace a las tribunas. Atención que comienza el desorden a tomar una gravedad mucho mayor que la que tenía en un primer instante. Se piden refuerzos policiales para ese sector y el cuerpo... ...